Por el informe y paso entonces al punto número 2 de nuestra agenda, que es evaluación general del Mercosur con las intervenciones de los señores cancilleres. Quiero advertir o comunicar antes de comenzar que nuestro colega, el embajador de Paraguay, no ha podido llegar hasta Montevideo por un inconveniente en su transporte aéreo. Confiamos en que llegue en el correr del día. Lo esperamos ansiosamente. Comenzamos entonces con la primera intervención, que es de la presidencia pro-témpore. Esperemos ser lo más sintético posible. Me empiezo dirigiendo a los señores ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Jorge Forí, al de Brasil, a Luisio Núñez, a Mario de Galicia, a Diego Pray de Bolivia, a los señores ministros de Hacienda y señor ministro de Economía del Uruguay, a los señores presidentes del Banco Central, a los secretarios de Permanente de Revisión del Mercosur, al señor director ejecutivo del Instituto Social del Mercosur, al señor secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, a los señores representantes permanentes del Parlamento del Mercosur. Primero, quiero darle, como no puede ser de otra manera, la más cálida bienvenida a Montevideo para realizar o para celebrar la reunión extraordinaria del Consejo Mercado Común. Es para nosotros un gran placer recibirlos para poder continuar transitando este proceso de integración que hace 27 años hemos denominado Mercosur. Este proyecto integrador original, que aunque no haya sido escrito en el Tratado de Asunción, tenía una fuerte implicancia política e histórica y ha sido uno de los hitos más importantes de nuestra joven historia como países. La integración de nuestros pueblos en estos ámbitos, así como la formación de nuestros estados nacionales, no puede concretarse en un día, ni en un año, ni en 10 años. Solo basta pensar en todo el sacrificio y el esfuerzo que supuso crear para nuestros países una institucionalidad que sea resiliente y que permita una estabilidad política para que con ella tengamos una base sólida que nos permita nuestro desarrollo económico y socialmente. En el caso del Mercosur, si bien no con la rapidez esperada, característica en estos tiempos de la cultura, de la inmediatez con idas y vueltas, con aciertos y errores, la tendencia nos muestra que estamos avanzando, que continuar apostando al Mercosur es lo que tenemos que hacer. El camino nacional de cada uno de nuestros países es un camino que no tiene llegada. Todos nosotros trabajamos constantemente para que nuestros países y para que el Mercosur se encuentren insertos en el mundo de manera activa y moderna. cerramos hoy con este consejo un semestre que a mi modo de ver está lleno de buenas noticias. Buenas noticias que nacen de la concreción de importantes resultados en materia de perfeccionamiento de nuestro proceso de integración, pero también de las semillas que hemos plantado para resultados que tanto en la agenda interna como en la agenda externa estoy convencido que concretaremos a breve plazo. En lo que se refiere a nuestra agenda interna, celebramos hoy un triple éxito. En primer lugar, hemos sido capaces de proseguir activamente la agenda de perfeccionamiento de nuestro proceso de integración en los planos económicos, comercial y productivo. Durante el semestre, logramos concretar la primera revisión del arancel externo común con la aprobación del primer conjunto de rebajas para el sector químico. Este resultado es solo el primer paso en el largamente esperado ejercicio de reforma de la EC, que como ustedes bien saben, fue identificado como una prioridad en nuestra presidencia. También hemos logrado colocar el tema de la facilitación del comercio en nuestro programa de trabajo con la transformación del Comité Número 2, que ahora pasará a denominarse Facilitación de Comercio y Asuntos Aduaneros. De importancia fundamental, especialmente para las áreas de frontera y en la búsqueda de la armonización de las condiciones de juego existentes entre los Estados parte, hemos logrado... ...an aduanero de equipaje del Mercosur en lo relativo a tiendas libres de impuestos y free jobs. También en este semestre hemos creado el grupo ad hoc de micro, pequeñas y medianas empresas del Mercosur, cuya primera tarea ha sido elaborar una hoja de ruta con los objetivos estratégicos para las MIPIMES, que incluya las acciones a desarrollar y el plazo para su implementación. En segundo lugar, iniciamos una revisión necesaria y muchas veces postergada del funcionamiento de nuestro Mercosur para hacerlo más eficiente, ordenado y orientado a las necesidades reales de los Estados partes. Ejemplos de ellos abundan. Trabajamos intensamente en la reforma y continuidad de un instrumento esencial para nuestro proceso de integración, el FOSEM, en seguimiento de lo acordado durante la última cumbre de Paraguay. El trabajo del semestre se centró alrededor de la implementación de los aspectos operativos del acuerdo entre Mercosur y Fonplata. La PPTU colocó también en el centro de los esfuerzos de este semestre un presupuesto único, los presupuestos de los distintos órganos, institutos y unidades que funcionan en el ámbito del Mercosur. Con ello, hemos dado un paso importante para ordenar la contabilidad y la situación financiera de todos los órganos del Mercosur, asegurando la planificación ordenada y sistematizada de cada órgano de su estructura y el necesario contralor de los fondos desembolsados por nuestros países para el desarrollo de las actividades de los mismos. También en este semestre hemos dado pasos importantes para mejorar la estrategia de comunicación del Mercosur a través de las iniciativas que van desde la mejora de la página web del mercado del Mercosur, hasta el relevamiento de la imagen de la marca Mercosur. Y finalmente, en tercer lugar, hemos logrado colocar el Mercosur en la agenda del siglo XXI, trayendo temas como la agenda digital, la participación del bloque en los objetivos de desarrollo sostenible o la renovada agenda de cooperación. Especialmente en el plano de la cooperación, la PPTU se abocó a desarrollar el rol del Mercosur como oferente de cooperación internacional. Incluso hemos logrado aprobar ya el primer proyecto de cooperación sur-sur con el fin de visibilizar buenas prácticas e intercambios de los órganos y foros del Mercosur en otros países y regiones. Durante este semestre hemos acompañado y apoyado el trabajo realizado por los órganos y reuniones especializadas del área social del Mercosur. El pasado mes de noviembre se celebró la Semana Sociolaboral del Mercosur, enfocada en diversas áreas de interés como la salud ocupacional, el futuro del trabajo, el desarrollo de nuestro plan estratégico de acción social del Mercosur y su vinculación con la dimensión social de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, y gracias al intenso trabajo llevado adelante por la Comisión de Representantes Permanentes, hemos avanzado firmemente en la conformación del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Y además en este semestre se restituyó la operatividad de la unidad de apoyo a la participación social del Mercosur que promueve a través de la financiación, la participación de organizaciones o movimientos sociales en eventos y actividades que surjan de iniciativas de órganos del bloque. En lo que refiere a nuestra agenda de negociaciones comerciales, soy mucho más optimista de lo que éramos meses atrás. Las negociaciones con Canadá y EFTA, lanzadas hace no más de un año, avanzan a ritmo que hace apenas dos años hubieran sido inimaginables. Luego de cuatro y seis rondas de negociación respectivamente, no solamente hemos sido capaces de cerrar varios capítulos de negociación, de intercambiar ofertas ambiciosas de acceso a mercado de bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales, sino que también hemos establecido una dinámica de trabajo intra-Mercosur, largamente reclamada por nuestros sectores exportadores y por nuestras sociedades todas. No hay posición negociadora que no haya sido explorada, límite que no esté identificado, ambición que no sea conocida por cada uno de nosotros, tanto a nivel de las posiciones de nuestros propios países, como a nivel del conocimiento y comprensión que tenemos unos de los otros. Esto, queridos amigos, es el gran capital intangible que nos dejan estos intensos meses de trabajo. Eso que puede parecer tan poco para el observador externo es lo que nos va a asegurar negociaciones cada vez más dinámicas y breves. Eso es lo que necesitábamos y reclamábamos del Mercosur y es lo que hemos alcanzado. Y solamente ha sido posible con el compromiso que ha involucrado a nuestros propios presidentes, a nosotros mismos, pero también a un grupo, y quiero reconocerlo, de cerca de 100 expertos de los cuatro países que a gran costo, incluso personal y familiar, han sabido mostrar el compromiso inquebrantrable de nuestros países con la inserción del Mercosur en el mundo tan largamente demandada. Uruguay siempre consideró que las consideraciones comerciales tienen dos beneficios directos. Por un lado, el más evidente de ellos, mejorar la inserción del país en el escenario internacional. Por el otro, negociar con el mundo obligará también al propio disciplinamiento del bloque y a promover una integración de calidad en el plano comercial. Uno de los primeros aprendizajes que nos deja la cargada agenda de negociaciones con socios de gran relevancia comercial y que cuentan con una importante red de acuerdos comerciales, es la necesidad de ponernos de acuerdo a nivel de propio Mercosur para negociar con otros. Esto nos ha obligado a avanzar, renovar y profundizar visiones comunes y a generar posiciones conjuntas. Esto, que muchas veces podría parecer una aspiración meramente académica, ya comienza a percibirse. Por ejemplo, en materia de servicios financieros y como consecuencia de las discusiones que nuestros expertos han mantenido en las mesas de negociación con varias contrapartes, hemos comenzado un trabajo de modernización del acuerdo de servicios financieros del Mercosur. Obviamente, aquellos que prefieren las críticas fáciles al Mercosur seguramente dirán que no hemos sido capaces de cerrar las negociaciones con la Unión Europea. Esta negociación histórica, donde justamente el peso de 20 años de conversaciones muchas veces nos juega en contra, está cerca de finalizarse. El puñado de temas aún abierto puede ser rápidamente solucionable en el marco de una conversación de ministros y comisarios, conversación que lamentablemente la Unión Europea no está dispuesta a iniciar aún. Si uno recuerda los análisis de la propia Comisión Europea, el futuro acuerdo entre el Mercosur y la Unión tendría un valor superior al de los acuerdos firmados por los europeos. Me cuesta creer que la Unión Europea no recuerde este dato y por tanto creo que muy temprano en el próximo año estaremos recibiendo nuevas señales de interés en retomar las discusiones por parte de la Unión Europea y el Mercosur estará una vez más listo para iniciar la etapa final, la verdadera discusión de los temas que hacen al corazón del acuerdo y que realmente pondrán fin a los 20 años de frustrados intentos de concluir. Sé que hablo por todos ustedes cuando reitero el compromiso del Mercosur con la pronta y ambiciosa conclusión de este acuerdo, pero porque nuestro interés en mejorar las oportunidades para nuestros pueblos, para nuestros exportadores no se inicia ni se agota en la negociación con la Unión Europea, es que hemos apostado al rápido avance de las negociaciones en curso tanto con EFTA como Canadá, pero también al inicio de nuevas negociaciones con países asiáticos, Singapur y Corea del Sur. Confiamos que en el transcurso del próximo año 2019 la intensa agenda de negociaciones acordada con todas estas contrapartes avance eficientemente. Un Mercosur que sale junto al mundo despierta enorme interés, ello ha quedado claramente demostrado este semestre. Además de las negociaciones que he mencionado, hemos mantenido reuniones con la Unión Euroasiática con quien hoy firmaremos un memorándum de entendimiento que sienta las bases para una futura profundización de nuestras relaciones comerciales. Hemos mantenido también reuniones con Nueva Zelanda para compartir experiencias negociadoras con un país con intereses similares a los nuestros en materia de libre comercio y que es parte del reciente TPP y celebramos también la segunda comisión administradora con Israel con las vías de profundización de nuestro acuerdo comercial. Y también luego de 14 años retomamos nuestros contactos con China. Durante esta PPTU tuvimos la oportunidad de recibir en el Uruguay al señor Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, King Gang, quien encabezó la delegación a la sexta reunión de diálogo Mercosur-China. La realidad es que si este semestre no hubiera tenido solamente 180 días, como tienen todos, los contactos podrían haber sido mayores. Líbano, Túnez, Bangladesh, Pakistán, Egipto, India, entre otros, han manifestado al Mercosur su interés en iniciar contactos para determinar una agenda comercial conjunta, incluso a través de la firma de acuerdos comerciales o profundización de los ya existentes. Confiamos y sabemos que la próxima presidencia argentina retomará y hará posible todos estos encuentros. Como ustedes ven, amigos, nuestra cosecha es abundante. Los avances que he reseñado en todos los planos de nuestra integración no hacen más que demostrar que el compromiso político y la apuesta por la integración regional no son solamente discursos vacíos de contenido, sino una realidad que ha llegado para quedarse. Atravesamos un gran momento en nuestro proceso de integración, pero no por ello debemos bajar los brazos. Tenemos que continuar apostando a la integración de nuestros pueblos, al perfeccionamiento de este instrumento, nuestro Mercosur tantas veces justa e injustamente criticado, pero claramente insustituible e inigualable como herramienta de integración en el cono sur y como plataforma de inserción de nuestros países en el mundo. Sé que la presidencia argentina continuará por este camino porque conozco el compromiso del bloque proceso que hoy claramente permite mostrar un Mercosur con otra cara, atento y reactivo a la hora de responder a las necesidades de nuestros pueblos. La próxima PPTA contará como siempre con Uruguay como socio y aliado en todos los emprendimientos que apuesten a fortalecer nuestro Mercosur. Quiero hacer un paréntesis y voy a mirar a lo oicio, porque siento que estamos cerrando un ciclo que comenzó un 7 de marzo del 2017 cuando usted asumió como canciller del Brasil. Este ciclo lo hemos cumplido acompañados por usted, lo que es decir, acompañados de su experiencia, de su sabiduría, pero por sobre todas las cosas de su don de gente. El canciller Núñez ha sido para todos nosotros, tras este intenso recorrido, un amigo y un hombre de Estado, de enorme gravitación a la hora de pensar en la construcción de este necesario espacio de integración que compartimos en el lugar del mundo que nos ha tocado vivir. Cuando uno piensa en los atributos necesarios para el desempeño de esta delicada función, no es extraño que se le represente la imagen del canciller Núñez. Diálogo, apertura, vocación para integrar y sumar, búsqueda de acuerdos y confluencias, espíritu positivo, mirada hacia adelante, vocación de futuro, buen humor, simpatía. Todo esto unido a una templanza que le es con natural y pareciera ser inherente a su personalidad, aunque tal vez sea el producto de la responsabilidad con que asume sus tareas y el sentido que le atribuye a la dignidad del cargo que ostenta. Este carácter seguramente se fue forjando a lo largo de una vida que conoció de arrojo, de ese caerse y levantarse tan inherente a la condición humana, pero tan vertiginoso en algunas existencias de reinvenciones para cometer nuevos emprendimientos con la mirada puesta en el futuro. Eso sumado a una muy sólida formación intelectual, cultural, diplomática, parlamentaria, jurídica, en un muy amplio alcance, tiene como consecuencia un resultado como este, del que todos nosotros nos hemos beneficiado con tu presencia durante este recorrido. Estos días, pensando en estas palabras, he tenido presentes las abrumadoras dificultades que hoy caracterizan a la época, atravesando al mundo, a la región, probablemente a cada uno de nuestros países. Es una era compleja, atravesada de amenazas, incertidumbres, intolerancias. Oportunos y convenientes resultan los valores y virtudes que definen al Canciller Núñez para navegar en medio de aguas en bravecidas y arribar a buen puerto al fin, en calma y en paz al final del camino. Otra vez nos ha movido a reflexión sobre la enorme gravitación que tienen las personas, más allá de las ideologías o proyectos políticos, las personas concretas, con sus particularidades, sus estilos, sus valores y temperamentos, en los procesos históricos y en su dilucidación. ¿Cuánto cuenta en ocasiones la palabra oportuna o el gesto significativo que destraba un problema y permite allanar el camino para seguir adelante? Eso lo vimos en el audicio. Queríamos con estas breves palabras rendirle un muy justo homenaje, expresarle nuestro agradecimiento y desearle los mejores augurios para sus próximos años, lo encuentren en la convicción de que allí donde está, allí donde esté, estará aportando para la construcción de Brasil y de un mejor mejor sur que nos proyecte y potencie en el mundo. Ahora ya en forma menos formal, más distendida y coloquial, más humana y afectuosa, decirte, amigo, Aloysio, fue un gusto conocerte y trabajar contigo, a seguir construyendo allí donde estés, puesto que estas tareas verdaderamente grandes, al tiempo que son interminables, son las que le dan sentido a la vida. Aquí siempre tendrás amigos. Abrazo.